Muy buenos días a todos, soy José Farrita Olmedo, represento a la Biblioteca Graciela Noemí Arauco, BP228 de la localidad de Gansedo, y en este 25 de mayo quiero compartir una poesía con todos aquellos que van a poder ver este vídeo. La misma se denomina Aromas de Libertad. Queremos un país libre para crecer en libertad, donde los sueños de la gente puedan hacerse realidad. Si desaparece la injusticia, seguro volverá la paz y en este país bendito lograremos libertad. Digamos chao a la violencia, digamos chao a la maldad. Digamos hola a la justicia, digamos viva la libertad. Para decir lo que pensamos, para respetar y elegir, para convivir sin molestarnos, para soñar y ser felices. Abramos las ventanas y comencemos a respirar, que ya están soplando vientos con aroma a libertad. Seamos como los pájaros, salgamos a experimentar la aventura incomparable de vivir en libertad. Muchas gracias.